... Bueno, doctor, coméntenos, ¿qué fue básicamente la corte de Navas? Bueno, en principio establece que es una parte final del comité y realmente que sí se entregó en forma de al expresidente de la red del comité. Esa es la primera parte, que sí se lo hizo en forma física y que él conoció realmente de lo que contenía el signo. La segunda parte importante que manifiesta es que dentro de esto realmente la conformación la tenían varios ministerios, dio el nombre de todos los ministros y los pedidos se los costumbraron de la información que tenía. Eso fue lo básico y lo importante que se lo manifiesta. Es decir, ¿no sería el primer exministro que dice que el expresidente se conoció? Sí, por supuesto. Eso está totalmente corroborado. Otro ministro que nos dice lo mismo. Por eso hay que insistir que la Fiscalía llame al expresidente Rafael Correa para que se desprece justamente dando puntos concretos. Desde la intervención, desde la constitución del comité, ¿por qué lo constituyó el comité? ¿Por qué dejó a la Fiscalía a un lado de más? Porque la Fiscalía tenía que...